Belinda nuevamente envuelta en una polémica y esto es lo que les pide a sus novios para que no lo olviden. Por otro lado, Daniel Bosogni habló contundentemente que la relación entre Belinda y Nodal es totalmente vulgar. Entérate qué está pasando aquí el día de hoy en Famous Close-Up. Belinda definitivamente tiene un don en los hombres y amores, nosotros tenemos que aprender de eso. No es ningún amarre, no es ninguna cirugía plástica, evidentemente es algo nato en ella, algo en su carisma pues que los deja tan locos al punto de querer llevarla en su alma y en su piel para toda la vida. Y es que en esta oportunidad no fue únicamente Cris Angel, no fue únicamente Lupillo Rivera, pero en esta oportunidad fue Christian Nodal quien le dijo el sí a Belinda de tatuarse pues la mirada en su pecho. Grandísimo, definitivamente Belinda en este segundo, en este instante nos está demostrando que está cambiando toda su carrera musical para dedicarse a la ganadería. Porque mis amores, si hay algo que sabe hacer Belinda es tener a todo su ganado bien a maestra. Y es que Belinda no únicamente se adueñó del corazón de estos cantantes y de estos actores, sino que también pues se ganó un primer lugar en tendencias de Twitter durante el fin de semana. Y es que esta no fue tendencia únicamente por un día, fue tendencia por dos días consecutivos y hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar y sigue siendo blanco de memes y blanco de críticas. De hecho hay algunos memes que me gustaría compartir con ustedes en este instante porque están bastante divertidos. Y aquí vamos con el primero. Y dice la canción Comparte, un par de imágenes donde están todos los novios de Belinda que llevan pues su nombre en su piel. Y dice Belinda nos enseña cómo marcar el ganado nivel experto, por supuesto. Definitivamente a quien no le gustaría que se tatúen su nombre y en su honor. No hemos enamorado a alguien que llegue hasta este punto. O ustedes sí, me gustaría saberlo aquí en los comentarios. Por otro lado viene este que me encantó y sale alguien marcando un ganado como bien lo sabe hacer Belinda. Y Mauro Suba nos dice. Belinda a la semana de tener novio. ¿Ustedes qué creen? Yo no diría que a la semana. Recordemos que Belinda y Nodal están cumpliendo un mes. Yo creería que al primer mes es que sucede esto. Luego, ¿cómo le hará a Belinda para atraer así a los güeyes? Belinda es una diosa. No importa que tantas cirugías plásticas tenga encima. Definitivamente hay un brillo nato en ella que la hace pues resaltar entre muchas personas. Y aparentemente este mismo brillo es el que vuelve loco a los hombres. Por otro lado tenemos a GudaFak. Él nos dice. Todos diciendo que quieren saber qué amarre tiene Belinda. Y pues amigos, si se dan cuenta que ella es el amarre. Solo veanla. Evidentemente Belinda es una persona espectacular. Sin embargo amigos, pues esta reacción por parte de Christian Nodal y este amorío no es visto. O muy bien visto por muchas personas. Y entre ellos hay un conductor de Ventaneando. Que aparentemente les disgusta un poco que Belinda y Christian Nodal pues suelten su amor. Y lo griten al mundo. Y esta persona es nada más y nada menos Daniel Bisogno. Quien él pues abierto y públicamente dijo que para él Belinda y Nodal pues eran un par de vulgares. Y de hecho escuchen este comentario que está bastante despectivo. Ya de por sí es muy vulgar el tatuaje de ese tamaño. Todos se han tatuado y les deja el pedazo de piel echada a perder. Se necesita ser un idiota para tatuarse. Amigo no se necesita ser un idiota para tatuarse. Definitivamente Christian Nodal es dueño de sus actos. Y pues evidentemente Belinda es arte. Y Christian Nodal la quiere llevar en su piel. No considero que esto sea un acto vulgar. Sino todo lo contrario. Simplemente Belinda y Christian Nodal saben que su relación les está facturando. Pues no solamente a nivel monetario. Sino que también nos ha colocado en lo número uno en las diferentes redes sociales. Y sobre todo haciéndolos tendencias cada día. Recordemos que Christian Nodal pues es cantante al igual que Belinda. Y obviamente algo que necesita pues es estar dando de qué hablar cada día. Así que es muy posible que esta sea la verdadera razón. Pero para cerrar este video yo les tengo otro meme que me encantó. Y es muy posible que cuando la relación de Christian y Belinda pues simplemente no pueda llegar hasta otro punto. Sabemos que Christian Nodal va a terminar como lo dice este meme. Ironhawk dice el Nodal cuando termine con Belinda va a estar más rayado pues que un cuaderno de niño de kinder. Así que amigos los leo acá abajo. ¿Qué otro meme les pondrían ustedes a este par de tórtolos? Y sobre todo me gustaría saber si también opinarían que este acto es algo vulgar. Los leo acá abajo y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó.